Muy buenas tardes, tengan todos ustedes para informarles que dentro de lo que es la segunda semana nacional de la jornada nacional con la lucha contra el dengue, que la Secretaría de Salud del Estado ha invitado al ayuntamiento a trabajar de una manera conjunta y por instrucciones del presidente municipal, el licenciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, nos ha instruido a trabajar de hombro a hombro con la Secretaría de Salud en esta jornada. Hemos estado trabajando intensamente desde el inicio de la administración en este tema y lo continuaremos haciendo. Y en esta semana que va a durar del lunes 22 al viernes 26 de agosto, estaremos culminando esta semana con un llantatón que nos pidió la Secretaría de Salud, ya que el llantatón anterior que tuvimos fue una excelente, tuvo una excelente respuesta de la ciudadanía. Pues estamos invitando nuevamente a los ciudadanos que en esta segunda jornada de nacional contra el dengue, se sumen y participen y puedan llevar sus llantas al punto de acopio que vamos a tener instalado en el Centro de Hulsos Múltiples, en el estacionamiento del CUM. Será un solo punto que tendremos de acopio, en el cual estamos participando, igual que la vez anterior, estar a sedes otorgando lo que son los arbolitos ornamentales. También tendremos la participación desde luego de la Secretaría de Salud entregando lo que es abate y la información para la prevención de lo que es el moscotransmisor del dengue. Entonces estaremos haciendo una jornada en conjunto donde también se suma la Secretaría de Educación y Cultura, donde invitará a la población estudiantil también a llevar estas llantas en desuso y así poder ayudar a tener espacios libres y sobre todo que no terminen en los canales, en los lotes baldíos. Entonces los invitamos este próximo sábado 27 de agosto en un horario de 8 a 5 de la tarde. Ahí estaremos recibiendo sus llantas y también comentarles que el día 4 de septiembre, desde luego tendremos también nuestra doceava jornada de descacharre, que también estaremos recibiendo las llantas, pero en específico este para reforzar esta semana que lanzó la Secretaría de Salud, pues estaremos nosotros participando junto con ellos también en lo que es la limpieza y descacharre de algunas escuelas donde ellos nos están señalando que son áreas en polígonos donde requieren hacer el descacharre y igual que también estará participando, como bien lo mencionaba, sedes en la participación de la entrega de árboles. ¿Cuál es la meta para este tratón? Pues mira, nosotros...